Está bien, entonces... ¿Le di a partida rápido? Sí, ya está. Yo creo que ya está buscando. Oh, no, 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 estaba buscando. Y déjame preguntarte ¿Qué tal te parece el juego? ¿Qué tal te...? Tenemos que dar a cambio los controles. De primera vez que entré ahorita. Y tenemos que arreglar... Bueno. Acomodate a la órbita y después vamos a... acomodar la... Lo mismo que hicimos en el Division. Lo de los joysticks y todo eso. Entonces lo vamos a ir acomodando también. Ok. Mira, lo único que aquí tienes que hacer es... Cuando es de correr, hay que correrle. Cuando ves que... Tú sientes que dices... Bueno, vamos a coger aquí despacio. Aquí tú tienes que usar tu cidilo. ¿Te recuerdas que tú decías que... Tenías tu cidilo por ahí? Bueno. En algunas ocasiones... Tú usas ese modo. Usas cidilo. Sí, cidilo. Para... Porque... Entonces... Tienes que usar mucho tu oído también. Por los pasos. Tienes que escuchar los pasos de los demás jugadores. Eh... ¿Qué otra cosa? Nada más... Eh... Tratar de tener puntería. Porque aquí... Aquí es... Quien dispara primero... Es el que gana. Y poco a poco... Vas a ir... TCD... Abriendo... Más... Modificadores... Igual... Como te digo... Duelo de... Duelo por equipos... Ramansa... Ramansa... Esto parece que es... Dominación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No... Esto es como... ¿Qué pasa? Sí, eliminación. Eliminación. Hay que poner los... Los cositas. No, no, no. Eliminación. Eliminación. Hay que... Matar más que los otros. Ajá. Ahí viene uno. Ahí... Ah... Ahí trata, mira. Trata de acostumbrarte... Eh... Esto... Mira, exactamente. Oh, ¿tú viste cómo se resbaló él? ¿Aprendiste ya a resbalarte? Sí. Ok. Vamos, venite. Vamos a dar la vuelta. Porque... Aquí no vamos a hacer nada. Oh, no, hijo de puta. Ah, buenísimo. Se lo chingaron. Mira este. Mira, campeando al hijo de puta. Eso es lo que me aburre de este juego, ¿no? Si yo cojo una arma... Eso le quita el nivel al mío. No, 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 no tiene nada que ver. Tú coges una arma que está ahí, la usas hasta que... Hasta que... Hasta que me maten. Hasta que te maten y ya después... Después, este, ya cojo ya vuelves a tu arma no otra vez principal. Después, este, vamos a ver... Que desocada de municiones disponibles. Eso es una ventaja. Esa la puedes... Esa la puedes botar y te va a dar puntos. Eso... Eso es lo que te iba a decir. Eso lo vamos a ver después. Vamos a cambiarla. Yo tengo... Yo tengo una... Que esa cancela el sonido de los pasos míos. Ataque de racimo aliado en camino. Verga, están estos dos de lado. Racimo. Se fue. Uy, me mataron. Maté uno, pero me mataron. Está bien, no te preocupes. Esto así es. Es muerto por muerte. Y sigues matando. Mira, y ahí apareciste. Eso. Tienes que ir acostumbrándote a todo eso. Acostumbrándote a bajar, a subir. Acostumbrándote a brincar. Mira, ahí vienen dos. Mira, aquí a donde yo moría hay dos. Ahí hay uno atrás. Ahí hay uno atrás. Buenísimo. Armas, sube. Sube de nivel algo así. Ajá. Ahí voy a ir subiendo tu arma. Ahí viene uno atrás. 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 Ahí es eso. Ahí no sé quién se lo chingó, pero ahí hay uno detrás. Vienen dos, vienen dos. Ey, yo estoy lejos. Yo morí y ahora voy hasta allá. No sé los chingados. No sé los chingados. Eso. Aquí hay uno. No sé si arriba. ¿Y ese gas? ¿Qué es? Es veneno. Listo el otro. Uh, me mataron. Uh, hay que meterse en una casa aquí. Es veneno. ¿Qué enemigo en el cartel? Escucho a alguien subiendo por aquí. Atención, ataque aéreo de precisión, aliado en camino. Bueno. Esos son los UB. Esos... Esos... Esos cosas son cuando tienes cierta... Empieza de tres, cuatro y sucesivamente las muertes conforme... Dame un instante, Fletcher. Me doy un instante. Déjame ver quién es nosotros. Sincer... Cuba��. ¿Para qué te daña el objetivo de acción? Ataque aéreo de precisión enemigo, ¡cúbranse! Ataque aéreo de precisión enemigo, ¡cúbranse! Ya volviste, ¿Ohio o Chino? Listo haio... Listo haio... ¡Mierda! 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 Listo haio... ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Atención! 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 ¡Enemigo en el café! ¡Radar personal enemigo! ¡Atención! ¡A menos de un minuto! ¡Ya casi llegamos! Ya regresé amigo ¿Dónde estás? Estás tan lejos que no te veo Por ahí... Estaba escondido O sea... ¡Aaah! ¡Basura! Tiró la bomba y todavía me mató el maricón ¡Basura! 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 ¿Ya ganamos? ¡Aaah! Sí, ya ganamos Ya ganamos Te maté unos cuantos ¡Ajá! Es que así va a ser Ahorita acuérdate Eh... acuérdate que eres nuevo el juego es completamente nuevo a lo que estás acostumbrado entonces tienes tienes que ir este 7 muertes no es nada malo eso te va a dar los puntos subir el nivel del arma tengo una ventaja y tengo ya reflex varias cositas de bloqueado del arma salgamos salgamos salí bueno salí bien para invitar a este puto